con la ingeniera Katherine Vargas, quien es vulcanóloga del Instituto Geofísico del Perú, a quien le damos la bienvenida a tiempo real. Ingeniera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlas y de verdad que gracias por darnos estos espacios para poder informar a la población acerca de la actividad actual del volcán Uvinas. ¿Cuál es el proceso que sigue justamente el volcán Uvinas, que ya está en actividad, pero que ya desde hace días se está registrando explosiones? ¿Cuál es el procedimiento normal de erupción del volcán? Así es, pues ya desde hace dos días, específicamente el 4 de julio, en la madrugada, las 3 de 16, registramos la primera explosión de este volcán, pero tenemos que recurrir a la historia eructiva, a las erupciones anteriores, como de 2006, 2013, en el que el proceso eructivo duró unos años. En la erupción más reciente, antes de esta, que ocurrió en el 2019, este proceso eructivo se extendió solo por unos meses. Entonces, ese es el intervalo que manejamos, ¿no? Este proceso eructivo puede continuar por unos meses más, quizá años. Es por ello que tenemos el monitoreo en tiempo real, instalado con equipos alrededor de este coloso, que nos permite tener la información precisa y oportuna para conocer, pues, si esto sigue, se está calmando, está incrementándose, qué es lo que ocurre. Todo ello lo vamos informando con los reportes diarios que estamos emitiendo. Ingeniera, es decir, que este proceso eructivo del volcán es común que se dé, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuál es la última vez que hubo esta actividad, por ejemplo? ¿Qué años? Sí, la última erupción ocurrió en el año 2019. Esta se caracterizó por una explosión que ocurrió, que superó los 7 kilómetros de altura. Esta ceniza, por la dispersión del viento, viajó incluso a la región Puno, hasta el país vecino de Bolivia. Entonces, este es un escenario que puede ocurrir también en la erupción actual. El volcán Gubines es el más activo del país. Este proceso eructivo, según también los registros históricos que tenemos, sería el proceso eructivo número 28. Entonces, la respuesta corta sería, pues, que no va a ser tampoco el último. Lo más probable es que vamos a tener más procesos de este tipo en los años futuros y solo nos queda estar atentos de la información que emitimos. Nosotros hemos avisado de la intranquilidad de este volcán hace más de un mes. Desde el 24 de junio sugerimos el cambio de alerta verde a amarilla, porque ya observamos estas señales de intranquilidad. Lo bueno de los volcanes es que no ocurren de un momento a otro, sino de que hay unos síntomas, como cuando alguien está enfermo, vamos a ir analizando que algo está pasando en su interior. No es como un sismo, ¿no? Los sismos no podemos predecir, simplemente ocurren. Pero la actividad volcánica sí nos da ya señales. Por ejemplo, ¿cuáles son las características, no? Bien, la sismicidad. Nosotros tenemos equipos sísmicos de muy alta sensibilidad. O sea, ocurren micro sismos alrededor del volcán que no son percibidos por la población, porque estos tienen una magnitud menor a dos. Es decir, que incluso si están caminando sobre el volcán lo van a percibir, pero nuestros equipos sí los registran. Y antes de que entre en proceso eructivo, registrábamos uno, dos, tres sismos por día. Pero el 17 de mayo este escenario cambió. Fue incrementándose a más de 40, a más de 50, hasta 100 sismos por día. Y es por eso que el 24 de mayo recomendamos este cambio de alerta. Nosotros hemos venido indicando todas las variaciones que hemos observado día a día, hasta ya la recomendación que fue el cambio de alerta de amarillo a naranja, porque además de la sismicidad hemos registrado una ligera deformación del edificio volcánico, que es de unos pocos milímetros, pero que nos indica que el magma también está ascendiendo. Además, anomalías térmicas registradas desde satélites, lo cual indicaba también la proximidad de este cuerpo de magma. Y lo que esperamos en este proceso eructivo, que es algo muy parecido a los anteriores, se caracteriza por la emisión constante de ceniza, explosiones que muy probablemente van a superar los dos kilómetros de altura, y a la vez también puede emitirse unos pequeños fragmentos de lava. Lo que quiero informar es que la lava de nuestros volcanes no son como los ríos de lava que estamos acostumbrados a ver en Hawái, rojos que se van dispersando. Nuestra lava es muy viscosa, es de una coloración oscura, casi negro, y que esta al ser, conforme va avanzando, y el magma que va empujando en el interior tiene que ser expulsado y en el camino lo va a pulverizar. Esta lava pulverizada es lo que vemos en las explosiones, que es la ceniza. Y a la vez también algunos fragmentos pueden caer en los alrededores. Es por eso que recomendamos que en un radio de cuatro kilómetros la población no se acerque porque es altamente riesgoso, no pongan en riesgo sus vidas, ni siquiera por curiosidad, no se quieren ir a observar este presupuesto, no acercarse en este radio. Por favor, no espagan innecesariamente sus vidas. Ingeniera, usted indicaba que el 24 de mayo recomendaron que se pueda cambiar la alerta, ¿no? Me parece a naranja. ¿Esa es la más fuerte o todavía falta una más, de repente, la roja? El 24 de mayo recomendamos a amarilla porque había ya señales de intranquilidad, pero todavía no había emisión de ceniza como tal, pero ya el volcán mostraba estos síntomas. El 30 de junio recomendamos el cambio de alerta a naranja porque ya observábamos que el magma iba cada vez más cerca a superficie y ya estábamos ante una fase explosiva inminente. Esto, pues, hasta el final lo que podemos esperar es que siga ocurriendo por unos meses más, quizá años, y el escenario más crítico sería una alerta roja. Esto todavía no se ha registrado en un volcán peruano, no se ha recomendado desde que tenemos equipos, porque este sería ya un escenario mucho más crítico, ¿no? Que colapse un flanco del volcán o que se emitan los flujos piroclásticos, que son como unas nubes ardientes que se dispersan por las quebradas. Ese escenario todavía no lo estamos indicando porque nuestros equipos no nos indican a un incremento de la actividad, pero en caso se dé, nosotros, si vemos alguna anomalía, la vamos a reportar oportunamente, ¿no? Nosotros estamos vigilando al volcán Uvinas y a otros 12 volcanes peruanos las 24 horas del día con instrumentación en los mismos volcanes, entonces no nos va a agarrar desprevenidos. Como les decía, ya hemos avisado hace un mes antes, ¿no?, de que esto iba a ocurrir y pues la ciencia avala lo que comentamos porque ahora el volcán está ya emitiendo todo el material que ha ido ascendiendo poco a poco a superficie. Justamente estamos viendo en pantalla como es la columna de cenizas que ha originado este proceso eructivo, ¿no?, del volcán. Pero nosotros nos imaginamos, cuando hablamos, pues, de una erupción volcánica, estas chorros, por decirlo así, ¿no?, de magma, ¿qué podría salir? ¿Esto puede ocurrir? ¿Es inminente, como indican? Bien, a veces confundimos un poquito lo que vemos en las películas, ¿no?, de ver estos ríos del lava. Lo que pasa es que en nuestros volcanes esta lava es mucho más viscosa. En cambio, los volcanes que vemos en las películas, que normalmente son los de Hawái, tienen una lava muy fluida y es por eso que discurre como río. Más líquida. Sí, mucho más líquida. Es por eso que hago la comparación, ¿no? Si tuviéramos un vaso de gaseosa o un vaso de mazamorra y se me derrama, obviamente la gaseosa se va a dispersar por todo lado. En cambio, la mazamorra, si está bien espesa, a lo mucho, al costadito del vaso se me va a derramar, ¿no? Eso es lo que ocurre con los volcanes peruanos. Es muy viscoso, espeso, y es por eso que conforme va avanzando, a la vez se enfría, se solidifica, y el nuevo magma empuja, pero esto ya va a salir en forma de explosión. O sea, todo este material, esta lava que va ascendiendo, se pulveriza. Esta pulverización es la ceniza que estamos observando en estas explosiones. Al igual, podemos ver no solamente estos pequeños fragmentitos que son cenizas, sino también fragmentos de lava que son como roquitas pequeñas, como la que les estoy mostrando aquí, que fue de la erupción del 2014. Y esto es probable que va a ocurrir, pero ríos de lava como tal es un escenario poco probable. Si es que va a discurrir lava, va a ser muy cerca del edificio volcánico, muy cerca al cráter. No va a llegar a los distritos, ciudades, pueblos más cercanas. Es muy poco probable que esta lava va a llegar en este proceso eructivo. Y en caso lo haría, va a avanzar de una manera tan pero tan lenta que la población puede fácilmente evacuar, ¿no? No va a ser algo tan dañino como la ceniza, que ocurre la explosión y que rápidamente se va dispersando a varios kilómetros de distancia. Según el radio de afectación directo, vemos algo de 20 kilómetros en diversos centros poblados. Hoy en la mañana desde Arequipa, que tenemos aquí el Centro Vulcanológico Nacional donde estoy, hemos podido observar parte de la pluma de ceniza que iba viajando hacia el sector sur. Y pues tenemos que estar vigilantes. Y prevenidos, obviamente. Y también con mucho oído lo que diga el Instituto Geofísico del Perú. Muchísimas gracias, ingeniera, por darnos detalles. Hemos estado con la ingeniera Caterin Vargas, vulcanóloga del Instituto Geofísico del Perú, con nosotros, quien además ha recomendado a la población al menos no acercarse al volcán Uvinas en un radio de 4 kilómetros por seguridad.